Bueno, antes entraban con seis meses tirando dos tiros, ahora salen con seis meses y centenas de tiros tirados. Y además, el concepto de formación de la policía que se ha incorporado, que este es un primer paso y existe una formación permanente. Tienen mucho mejor preparación que lo que tenían antes y no se agotó. La preparación sigue, tienen que seguir estudiando y preparándose. Hoy cuando salen de la escuela salen con la praxis que es el trabajo en la calle como parte de la educación, antes no lo tenían eso. O sea que yo creo que pueden estar mejor, siempre se puede estar mejor, pero salen mejor que lo que salía antes. Hoy acá, 42. En todo el país, 357, más 113 eventuales que ya estaban que van a ser presupuestados. Hoy también ingresan 18 policías en el sistema de convenio de policías eventuales que la Intendencia financia para reforzar todo lo que tiene que ver con el monitoreo de las cámaras y con lo que tiene que ver con el patrullaje también en diferentes puntos del departamento, también vinculado a aquellos temas relacionados con los controles inspectivos. Gracias. 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 Gracias.